¿Qué onda banda? Pues hoy vamos a aprender a bajar un coco, abrir un coco, porque en dado caso de que se quieran inscribir a la isla 2016, 2017, de la que ustedes quieran, o se encuentren en una situación de sobrevivencia extrema, pues yo les voy a dar mi tip para que puedan bajar un coco, abrirlo y tomarlo. Mucha gente piensa que subir a una mata de coco es difícil, pero la técnica está en esto, es ir como, si pongo esta pierna, va este brazo, equilibrar y balancear tu fuerza, si subes esta mano, subes la otra pierna y así, así que, vamos a darle. Haciendo presión a quedarte adherido al tronco, sub uno, sub uno, sub uno. Estas matas nos ayudan un poco por la forma en que se van desgajando, más depresurarnos porque cada vez más cansado. Ya una vez estando en la cima del árbol, todas sus ramas nos ayudan a escalar más, solo hay que tener mucho cuidado. Ya llegué a la cima y aquí estoy viendo mi coco. Por lo visto hay varios, pero, solo vamos a agarrar ese, porque quiero que vean como, como son, como son cuando están aquí arriba. Tenemos esto con la penca y quitamos todo lo que está a nuestro lado. Tengo una copa aquí. Y no lo soltaré. Ok. Vamos a soltarlo aquí. Espero que no se rompa. Exacto. Miren, para que puedan ver bien que se van a disfrutar. Chiquen si tiene agua. Y para abrirlo necesitamos, necesitamos buscar unas piedras. Aquí se dan muchas, hasta conchas, piedras que sean un poco filosas. Pues si es así esto ya, es fácil porque ya se va quitando. No tengan miedo de ensuciarse, porque van a estar sucios durante mucho, mucho tiempo. Ya se van quitando ya las cosas estas. Bueno, carnales, pues eso ha sido todo. Espero que mis tips les hayan sido de mucha ayuda. Espero verlos pronto en la siguiente isla. Y salud.